¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Mac Digital Design. Yo soy Mauricio Bendaño. Por acá te traigo un nuevo tip acerca de las configuraciones de los elementos gráficos, de las tarjetas gráficas de tu computadora. Generalmente hay equipos que vienen con dos tarjetas gráficas. La, digamos, predeterminada y trae otra externa. Esas tarjetas gráficas tienen claro que tener una compatibilidad entre ellas. No puede ser cualquier tarjeta gráfica. Tiene que haber cierta compatibilidad entre ellas para que se pueda trabajar en programas de diseño y todas estas funciones que te dan este tipo de elementos gráficos. En esta ocasión, por ejemplo, yo tengo una laptop que trae dos elementos gráficos, dos tarjetas gráficas. Una es la predeterminada, que es la tarjeta gráfica de Intel Core. Y trae otra externa, por decirlo así, que es la NVIDIA GeForce. Ahora te voy a enseñar cómo configurarlas. Vas a acceder a Windows. ¿Ok? Ventana de configuración. Configuración. Acá, en la ventana de configuración, vas a acceder al apartado de Sistema. ¿Ok? En Sistema, situados en pantalla, vamos a desplazarnos a la parte inferior. ¿Ok? Todo inferior. Una vez aquí, encontraremos este acceso. Configuración de elementos gráficos. ¿Vale? Daremos clic por acá. Y aquí vamos a estar accediendo a los elementos gráficos del sistema, de tu computadora. Aquí vas a poder checar qué tarjetas gráficas tiene tu computadora. Por acá, damos a examinar para traer cualquier programa. En este caso, por ejemplo, yo traeré DentalCat App, que ya lo tengo por acá. Ok, lo incorporas, das clic en la aplicación, en opciones, y por acá te van a estar apareciendo los diferentes elementos gráficos que tenga tu computadora. Generalmente, o es un elemento gráfico, una tarjeta gráfica, o son dos. ¿Vale? Que tienen que tener compatibilidad entre ellas. En este caso, como te menciono, yo tengo un elemento gráfico de Intel, Graphics 630. Esta es la tarjeta gráfica, digamos, predeterminada del sistema. Pero no tiene tanta potencia, digamos, como lo es la de NVIDIA GeForce. ¿Ok? De estas dos, la mejor tarjeta gráfica que yo pudiera aprovechar en mi computadora es NVIDIA GeForce. ¿Ok? Pero hay ciertos programas, de hecho, generalmente, la mayoría de las aplicaciones de los programas de tu computadora te van a venir de manera predeterminada hacia Intel Graphics o a la tarjeta gráfica que tú tengas de manera predeterminada en el sistema. Entonces, cuando tú instales un programa, generalmente, por predeterminado, va a encontrar y a incorporar el elemento gráfico predeterminado del sistema, por así llamarlo. En este caso, yo cuando, por ejemplo, tengo e instalo diferentes programas, el primero que se configura es Intel Graphics 630. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué harías tú? En este caso, tú vas a hacer este proceso, pero una vez que esté situado en esta ventana, vas a seleccionar la pestañita de alto rendimiento para que selecciones el mejor elemento gráfico con el que cuenta tu computadora. En este caso, valores predeterminados del sistema. Por ejemplo, ExoCat me pudo haber aparecido como ahorro de energía. ¿Ok? Yo lo tenía así, ahorro de energía. Pero como te menciono, tú no te das cuenta hasta que entras a la configuración. ¿Ok? Porque de manera predeterminada se te va a seleccionar la tarjeta gráfica del sistema. Entonces, generalmente, en esta ocasión, yo tenía activada ahorro de energía. Entonces, lo que hice fue situarme en esta ventana y lo cambié a alto rendimiento. ¿Vale? Entonces, tú vas a cambiarlo a alto rendimiento para utilizar el mejor elemento gráfico que tenga tu computadora. Ahora, porque tú puedes tener una tarjeta gráfica potente, pero hay ocasiones en donde los diferentes programas tal vez no estén aprovechando esta tarjeta gráfica. Tal vez estén usando la tarjeta gráfica predeterminada, que no es tan potente como la otra. Entonces, mucho ojo por acá. Repito, voy a repetirlo. Estamos situados en el escritorio de nuestra computadora. Ahora vamos a acceder a Windows Inicio. Configuración. Acá, en la ventana, vamos a acceder al apartado de Sistema. Y por acá, situados en Pantalla, vamos a desplazarnos a la zona inferior y vamos a seleccionar Configuración de Elementos Gráficos. Para acceder a la configuración de nuestras tarjetas gráficas. Por ejemplo, a ti no te va a aparecer tal vez ninguna aplicación si no has entrado a esta configuración. Te va a aparecer aquí sin ninguna aplicación. Lo que tú vas a hacer es dar clic en Examinar. Vas a buscar tu aplicación. En este caso, por ejemplo, Mesh Miser. Das doble clic. Y Mesh Miser yo lo tenía... Una vez que des doble clic, te va a aparecer aquí la aplicación. Darás en Opciones. Y yo, por ejemplo, Mesh Miser lo tenía en Ahorro Energía. Ok, entonces yo lo que hice fue cambiarlo a Alto Rendimiento. Para utilizar Alto Rendimiento, la mejor tarjeta gráfica que tiene mi computadora. En este caso es NVIDIA GeForce 1650. ¿Sale? Voy a traer por acá otra aplicación para ver si podemos aprovechar lo que les estoy mencionando. Por ejemplo, voy a traer Blender. Ok, si ves, yo cargué Blender y me apareció directamente aquí en la ventana de configuración de elementos gráficos. Una vez esto queda por hacer es dar Opciones. Y aquí yo lo tengo como valores predeterminados del sistema. En este caso, generalmente va a utilizar este Intel Graphics 630 o la tarjeta gráfica, como te repito, que viene predeterminada el sistema, que no es tan potente como la que tenemos. Entonces, lo que toca hacer por aquí, como te repito, es seleccionar Alto Rendimiento. ¿Sale? Daremos Alto Rendimiento. Daremos Guardar. Y nosotros ya lo tendremos configurado como Alto Rendimiento. ¿Sale? Entonces, todos los programas que tú estés trabajando así de la parte del diseño, te recomiendo que vayas aquí a la configuración, examines, cargues los programas. Por ejemplo, Cheat to Bots. Los cargues. Las opciones. Y selecciones Alto Rendimiento. Para que cuando tú estés trabajando en estos programas, la computadora tome el mejor elemento gráfico con el que cuente. ¿Sale? Para que trabaje mejor. ¿Ok? Para que realices las diferentes herramientas del programa de la mejor manera. ¿Va? Entonces, si tienes alguna duda u opinión, puedes dejarlo en los comentarios con toda confianza. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratuito. Y puedes activar las notificaciones en la campanita para que cuando nosotros subamos un nuevo video, te esté llegando la notificación y así no te pierdas de nuestro contenido. Hay una disculpa si hablo medio raro, porque traigo brackets y ando todo cortado. Así que una disculpa si hablo medio raro. Nos estamos viendo para la próxima. Deseo que tengas mucho éxito. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.